¿Qué es la transversalidad de la perspectiva de género? ¿Qué es la transversalidad de la perspectiva de género? ¿Qué es la transversalidad de la perspectiva de género? El primer edil explicó que el principio de igualdad está contemplado como derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocido en el artículo 4º, por lo que es obligación de las entes gubernamentales garantizar este derecho, evitando la discriminación, pues el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Es por ello, agregó el alcalde que este sistema tiene como objetivo crear las condiciones jurídicas que promuevan precisamente este derecho humano y garantizar con ello la igualdad sustantiva en el municipio de Puerto Vallarta. También está presidido por el alcalde y como secretaria ejecutiva. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, así como los titulares de Desarrollo Social, Desarrollo Institucional, Comunicación Social, Seguridad Ciudadana, Consejo Municipal del Deporte, la presidencia del sistema DIF, la subdirección de Educación del propio Instituto Municipal de Atención a la Juventud, así como las presidentas de las comisiones edilicias de igualdad de género y también el desarrollo integral humano y de justicia y también de los derechos humanos. Pues esperemos que con todo ello efectivamente haya un mayor propósito en la perspectiva de género para las mujeres. Gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Mauricio Lida. Gracias por ver el video.